Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien, estoy muy entusiasmada con este video En el último video de Viernes Inspirado mencioné de paso el tema de la energía y de la ley de atracción y aproveché de preguntarles si es que les gustaría que hablara más de este tema y como muchos dijeron que sí y que les encantaría Aquí estoy Quizás a muchos de ustedes les suene familiar el tema de la ley de atracción por este libro ¿Cierto? También fue de mi primer acercamiento a la ley de atracción Este fue un libro y una película que estaba en Netflix hasta hace un tiempo Yo creo que debería estar todavía para que le puedan echar un vistazo Y a pesar de que este a mí me gustó mucho porque fue como una puerta a este tema de la ley de atracción Sí siento que es su comienzo Eso, es como, es la primera puerta pero siento que hay una profundidad mucho mayor y que he disfrutado mucho de ir conociendo a lo largo de los años En este video vamos a hacer una introducción de la ley de atracción ¿Qué es lo que es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pueden aplicarla en su vida? Pero para mí la ley de atracción es, ¿cómo explicarlo? Es como solamente un ángulo o una parte de lo que es mi crecimiento personal Y creo que verlo como algo más grande y no solamente como una herramienta puntual sino que algo que se relaciona como con tu vida entera Siento que permite un crecimiento personal mayor y una mayor conexión con quienes somos y con todo lo que es Creo que para ir hablando más de estos temas se van a necesitar varios videos Así que voy a tratar de mantenerlo simple como una introducción para que empecemos con este tema y así vamos viendo cuánto les gusta y cuánto quieren seguir profundizando Empecemos La ley de atracción es un poco como la ley de gravedad en el sentido de que está funcionando tanto estemos ocupándola conscientemente como si no La ley de la gravedad sabemos que está ahí sabemos que si yo dejo caer este libro va a caer, no va a quedar flotando ni va a irse hacia el techo Y lo mismo sucede con la ley de atracción que está siempre en funcionamiento Todo lo que es en el mundo es vibración Todo Nuestros cuerpos, el libro que estaba sosteniendo, la mesa, Ati Todos somos energía y somos vibración No soy científica, por favor todas las explicaciones que tienen que ver con la ciencia Tengan en consideración que no soy experta en eso Pero sí entiendo el hecho de que somos energía Porque se puede sentir, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dicho cuando alguien entra a una habitación o alguien está de mal humor? Uno puede sentir su energía Entender que somos energía es básico para la ley de atracción Porque explicada de forma muy sencilla La ley de atracción es En lo que tú te enfocas, se expande Si yo elijo enfocarme en las cosas malas En quejarme En prepararme para la catástrofe En hablar mal de otros O simplemente en hablar de otras personas O el sentirme como una víctima Todo eso tiene su vibración Y tiene una frecuencia Claramente es una frecuencia bastante baja Si en cambio nos enfocamos en lo bueno En lo que nos entusiasma En lo que nos inspira En lo que nos hace feliz En los sueños que sabemos que son posibles Esa es otra vibración Y la frecuencia es más alta Nosotros funcionamos en frecuencia Si somos energía y estamos siempre vibrando Estamos en una frecuencia Si nos enfocamos en aquello que es malo En el miedo En todo lo que tememos En todo lo que puede salir mal En todas las cosas que nos han salido mal en el pasado Nuestra frecuencia es baja Si en cambio elegimos soñar Elegimos el amor Elegimos amarnos a nosotros Y al mundo Y creer que las cosas son posibles Nuestra frecuencia es alta La ley de atracción Responde a esa frecuencia Que estamos creando Si estamos con la frecuencia baja De que nos estamos quejando Y que estamos viendo Todo lo que está mal en el mundo Y todo lo que puede salir mal La ley de atracción Responde a esa frecuencia Es decir Te da más de lo mismo Y por el otro lado Que es mucho mejor Si es que estamos enfocados En lo bueno En agradecer En soñar En todas esas emociones Positivas Maravillosas Que nos hacen sentir Grandes Como si estuviésemos Volando La ley de atracción Va a responder a eso Dándonos más de eso Que es muchísimo mejor Y que nos permite Tener una vida Mucho más feliz Lo que me pasa un poco Con el libro El secreto Es que habla mucho Del tema Del pensamiento ¿Cierto? En el fondo Si yo por ejemplo Pienso en un auto Atraigo ese auto A mi vida Y a pesar de que sí De que los pensamientos Cumplen un rol fundamental Es más importante La emoción Y por eso Hay tantas personas Que dicen Que claro Que cambiaron sus pensamientos Y que se están repitiendo Quiero este auto Quiero este auto Quiero este auto Pero si la emoción No va acorde Al pensamiento El pensamiento No sirve de nada Si nosotros Racionalmente Queremos ese auto Y decimos Quiero ese auto Y estoy andando En ese auto Y ya lo tengo Y estoy feliz Y tratas de forzar Ese pensamiento Pero la emoción No está respondiendo A eso Sino que la emoción Está diciendo Todos Pero No tenemos ese auto Y no sé Cómo vamos a hacer Para tener ese auto Es imposible Tener ese auto No tenemos el dinero Para eso Deja de soñar ¿Por qué estás diciendo Esas cosas que no tienen sentido? Hay una discordancia Y en esa discordancia Obviamente No vas a poder Atraer aquello que quieres Y para la ley de atracción Es súper confuso Porque en el fondo Va a seguir tu emoción Y tu emoción dice No Yo no puedo tener ese auto Es imposible No tengo el dinero Nunca voy a tenerlo Y la ley de atracción dice Bueno Súper Justa En ese sentido No hay No hay forma De Engañar Ese proceso Creo que esto Para mí es súper útil Tratar de imaginármelo Como Mi propia burbuja ¿Qué voy a Meter En esa burbuja? Voy a agregar Quejas En pensar En todas las cosas Que están mal En pensar En todas las cosas Que me han salido mal En pensar En todas las cosas Que podrían salir mal En los miedos En las inseguridades En pensar Que no soy Lo suficientemente buena En recordar Una y otra vez Todas aquellas cosas Que no salieron mal En el pasado O cuando las personas Nos trataron mal Por el otro lado Mejor voy a Llenar Esta burbuja Con Expectación Positiva Con Agradecimiento Con recordar Todas aquellas veces En que las cosas Salieron bien En recordar Y practicar Que me amo Y que soy valioso Y que puedo lograr Las cosas que quiero Al final Este tema De la frecuencia Y la ley de atracción Para mi Tiene que ver Con Cuidar Nuestra cabeza Y nuestras emociones Para tener Una frecuencia Más alta Que de por si Se siente mejor Nos permite Estar en el día a día Mejor Y que hace Esa frecuencia Es como si Despejara Las telarañas De la mente Porque si Estamos abajo En una frecuencia Muy baja De quejarse De ver todo lo malo De sentir Que no somos Lo suficientemente Buenos Obviamente No nos vamos A atrever A hacer Nada Y si es que Nos atrevemos Como vamos A estar pensando Vamos a estar Siempre preparados Para la catástrofe Para el fracaso Eso es lo que Vamos a traer Y no nos va A funcionar Y después Vamos a Ser como el profeta De nuestra desgracia Y decir Viste Yo sabía que no Me iba a funcionar Porque no soy Lo suficientemente Bueno Es un círculo Vicioso Mantenerse En esta frecuencia Baja En cambio Si logramos Cambiar esa frecuencia Y nos empezamos A enfocar más En aquello que agradecemos Y aquello que está bien Abrimos la puerta A las posibilidades De la vida Y también Nos encontramos Nosotros en una postura Ante la vida Que permite Que las cosas Funcionen mejor Que cuando yo Tomo la acción Desde esa frecuencia Alta Las posibilidades De confusiones Son muchísimo Mayor O incluso Si es que no Funcionan Voy a estar Con la mentalidad Lo suficientemente Fuerte De decir Esto es por algo Quizás esto no era Para mí Y ya se me va a abrir Otra ventana Y voy a entender Que el verdadero camino Y el mejor para mí Era por ahí Al final La ley de atracción Para mí Es la postura La mentalidad Y el cuidado De nuestras emociones Con todo esto Que somos Con lo que nos enfrentamos A la vida Y creo Que El cuidar Nuestra frecuencia Y el practicar En tener una frecuencia Cada vez más alta Yo lo he vivido Como que La vida completa Se abre Es como que Nuevamente Le abro la puerta A la vida Al universo De que Maneje las circunstancias Para yo poder vivir Aquello que quiero Cómo poder Mejorar La frecuencia Que tenemos Es estar En constante Supervisión De qué estamos Pensando Y qué estamos Sintiendo Es Muy Impactante Yo lo he vivido Como algo Muy muy fuerte De cuando decido Ok Quiero elevar Mi frecuencia Voy a estar Atenta a lo que Estoy pensando Voy a estar Atenta a lo que Estoy sintiendo Es como si Me elevara No en un sentido De superioridad Ni nada Pero es como que Puedo ver A mi alrededor Puedo ver El mundo Y puedo escuchar El resto De otra manera Es impresionante Cuánto hablamos De las cosas Que están mal Cuánto nos quejamos Cuánto nos damos Vueltas y vueltas Y vueltas En lo que tenemos miedo En lo que está mal En lo que puede salir mal Para salir De esta vida Que se vive Desde el miedo Creo que La ley de atracción Es maravillosa Porque es entender Que si yo salgo De ese pensamiento De miedo Y reentreno Mi mente A enfocarse En lo bueno En lo que me emociona En agradecer En creer Que los milagros Ocurren Y que las cosas buenas Pasan Y que me van a pasar A mi Y estar en esa frecuencia O sea A lo que voy Es que creo que Que la vida Se vive Muchísimo mejor Para mi La ley de atracción A veces se ha simplificado En tener el auto Que quiero En tener la casa Que quiero Pero solamente Enfocado en lo material Y para mi Tiene que ver Con quien yo Quiero ser Quien quieres ser tu Quieres ser Una persona Que se levanta Con un pensamiento Como Oh Que lata levantarme Y tengo que ir a trabajar O tengo que estudiar Y tengo esta prueba Y oh Que miserable mi vida Y luego te juntas Con tus amigos Y se quejan juntos De que miserable la vida Y que injusta la prueba O Quieres levantarte Emocionado Por el día Que estás recién empezando Emocionado De que eres el responsable De tu vida Y eres el creador De tu vida Y que Manejando tu pensamiento Y manejando tus emociones Abres las puertas Y abres las ventanas A que pasen cosas buenas La ley de atracción Responde A aquello Que te estás enfocando Pero para que quede Más claro Responde A aquello Que estás sintiendo Cuando te sientes Pequeño Cuando te sientes Apretado Cuando estás con miedo Te va a dar Más de lo mismo Si en cambio Empiezas a agradecer Haces algo Que te gusta Empiezas a cambiar Conscientemente La vibración Y empiezas A elevar tu frecuencia La ley de atracción Te va a responder A eso Es increíble Se siente como magia Y yo lo vivo Como magia El abrir Conscientemente Las puertas Y las ventanas Y todo Y sentir que estoy Conectada a algo superior Y que las cosas buenas Pasan Y me van a pasar a mí Y que puedo superar El dolor Del pasado Puedo superar Todo aquello Que salió mal Y puedo decidir Hoy Hacerme responsable De mi vida Y esa es una de las cosas Que también me encanta De la ley de atracción Que es Yo me hago responsable De mi vida En vez de ser la víctima En vez de estar pensando Oh la gente Siempre me trata De tal forma O es por la culpa De tal persona Que yo no puedo cumplir Mi sueño Etcétera No Es Dejar todo eso ir Y decir Yo soy responsable Porque siempre somos responsables Al final Por supuesto que quizás No podemos controlar Todo lo que pasa Eso está clarísimo Y tampoco creo que sería entretenido Si pudiésemos controlar Todo lo que pasa Pero Siempre Tenemos la responsabilidad Y la opción De decir ¿Cómo voy a reaccionar Frente a esto? ¿Cuál es la persona Que quiero ser? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? ¿En qué frecuencia Voy a estar? Esa siempre Siempre Es nuestra decisión Y muy liberador También El dejar de sentir Que el mundo Está en nuestra contra Que somos solamente Una hormiga Que estamos En un sistema Y en una sociedad Y que no podemos hacer nada Al respecto? No No Yo pienso Todo lo contrario Cada uno de nosotros Somos creadores De nuestra vida Y tenemos un poder Muchísimo Muchísimo Más grande De lo que creemos Porque probablemente Nadie nos ha enseñado esto Y cuando empiezas A abrir los ojos Y empiezas a trabajar En esa frecuencia De corazón Pasan milagros Bueno Eso fue Más o menos Una introducción A la ley de atracción Digo más o menos Porque como ven Fue una conversación Con ustedes No fue Nada muy pauteado Y ordenado Pero es un tema Que Que da para mucho Y espero Al menos Haber dejado La base De cómo funciona De que responde A nuestros pensamientos Y a nuestras emociones Clara Por favor Déjenme abajo En los comentarios Cómo les gustaría Que fuese Profundizando En este tema Para que sí Tengamos más videos Que A mí Me generan Una frecuencia Muy alta Poder compartir Esto con ustedes Y poder ayudarnos Y poder hacernos Dueños De nuestra vida Y de que Y hacer Que nuestra vida Sea aquella Que soñamos Y ser Aquellas personas Que soñamos Ser Todo Es posible Más magia Para su vida Sí Espero que les haya gustado El video Si es que es así Denme un like Suscríbanse Pueden activar la campanita Para que no se pierda Ningún contenido Y nos vemos En los próximos videos Ya saben que Miércoles y domingo Está más enfocado En Disney Universal Parque temático Toda la magia Que se puede encontrar ahí Y los viernes Son para la magia De la vida diaria Así que Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!